Hace pasada aparato faringeo y ahorita pues vamos a darle una ligera recapitulación. Entonces vimos prácticamente que este aparato faringeo va a estar compuesto por propiamente los arcos branquiales o los arcos faringeos, también por las bolsas, los surcos y que pues a partir de cada uno de ellos se va a formar una estructura en específico. En el caso de las bolsas vimos que estas estructuras se van a encontrar al interior de la faringe y que predominantemente pues van a estar cubiertas por este endover. Los surcos por el contrario van a estar al exterior y al estar al exterior pues prácticamente se van a conformar por ectodermo. Y finalmente tenemos a las membranas faringeas que vimos que prácticamente una membrana va a ser, si lo queremos definir de manera general, pues va a ser la unión de dos o más estructuras, hablando en cuanto a membranas, ¿no? En este caso pues sería la unión de una bolsa más un surco, nos originaría prácticamente una membrana, ¿va? Y que si lo veíamos aquí en la imagen, pues prácticamente los surcos eran estos de aquí, que delimitaban propiamente a cada uno de los arcos branquiales por fuera. En el caso de las bolsas se iban a encontrar por dentro, los iban igual a estar delimitando. Y aquí en este sitio donde se unían ambos y delimitaban tanto arriba como abajo cada arco, pues prácticamente se le va a denominar lo que es una membrana, ¿va? Entonces también vimos que cada arco branquial, pues prácticamente nos va a originar a grosso modo una arteria que va a derivar del tronco arterioso, un cartílago en específico, un componente muscular, ya sea para la cabeza o para el cuello, y también un nervio sensitivo o motor. Y vimos que pues prácticamente el primer arco faríngeo se va a dividir en dos grandes prominencias, que es lo que vamos a ver más adelante. Vimos que en el caso de la prominencia maxilar, esta nos va a originar sobre todo el maxilar, vaya la redundancia, parte del cigomático y una porción del bómer. Y en el caso de la prominencia mandibular, como su nombre lo dice, pues va a originar predominantemente la mandíbula y esta porción escamosa del hueso temporal, que también pues podría ser pregunta de examen. Ahora, en el caso del seno cervical, pues vimos que aproximadamente durante la quinta semana de gestación, pues este segundo arco faríngeo comienza a crecer de manera caudal, hasta tal punto en el cual pues prácticamente tanto el tercero como el cuarto van a ser cubiertos por este crecimiento y finalmente pues le confiere esta característica al cuello de ser liso. Y pues también veíamos que en el caso del quinto arco faríngeo, pues prácticamente este iba a desaparecer, a degenerar, y el cuarto y el sexto se iban a fusionar, ¿no? Y es por ello que prácticamente cuatro arcos faríngeos son los que funcionalmente o estructuralmente contribuyen a la formación de este cuello predominantemente. Esta tablita, igual les mencionaba que se la tienen que tatuar de preferencia, anótenla, tenganla a la mano, para que pues el día de su examen no los agarren ahí en curva. Generalmente de lo que preguntan de aquí es el origen embrionario, de qué arco faríngeo deriva el nervio trigémino, el nervio facial, evidentemente los músculos que inervan el trigémino, que sobre todo son pues los de la masticación con su roma B3, y igual los músculos de la mímica. En el caso del glosofaringeo, igual les mencioné que suele ser pregunta de examen de Academia de Anatomía, Embrio y Beneuro, que pues prácticamente el único músculo que va a estar inervado por este par craneal sería el estilofaringeo. Del vago, generalmente no les preguntan, pues porque su recorrido es extenso prácticamente, entonces sería como muy absurdo delimitarlo únicamente a esta inervación laringea y faringea. Entonces suelen no preguntarlo. De acá de los derivados esqueléticos, lo que suelen preguntar suele ser el origen embrionario del martillo y del yunque, el cartílago de Mekel, igual es casi seguro que se les pregunten, el estribo en ocasiones lo han preguntado, también la apófisis estiloides, y estas partes del hueso del yoides, sobre todo las astas, son los que les suelen preguntar. Vimos que pues el asta menor va a derivar de este segundo arco branquial y la mayor del tercer. En cuanto a las hendiduras branquiales, pues vimos que la única que nos va a originar estructuras ya en el adulto sería la primera hendidura, que va a formar parte de este meato adultivo externo. Los demás prácticamente no van a formar nada porque se van a cubrir por este segundo arco y no originarían como tal una estructura. Y en el caso de las bolsas faringeas, de aquí las que suelen preguntar va a ser el timo, las glándulas palatioideas, que les mencioné que prácticamente están como invertidas, como rara, porque las inferiores derivan del tercero y las superiores del cuarto. Entonces ahí suelen preguntarlas y es todo. Es como lo que suelen preguntar. Vimos también en la clase pasada algunos derivados de estos cartílagos, sobre todo aquel que suelen preguntar, pues vimos que iba a ser el de Meckel y el de Richard, que este último va a derivar del segundo arco branquial. Los derivados musculares, que también les recomiendo que se los aprendan, en el caso al menos en los de la masticación, para que ahí la academia no los vaya a desorientar, preguntándoles por un músculo de la masticación en específico. Igual los nervios, vimos que del primero deriva el quinto, del segundo arco branquial deriva el sexto, el facial. Del tercero, el glosofaringeo, que es el noveno par craneal, y del cuarto, el décimo par craneal, que es el vago prácticamente. Les ponía igual aquí este resumen de las bolsas faringias. De aquí, lo que les suelen preguntar, pues como les mencionaba, eran las glándulas paratiroides, y pues a grosso modo son esas, son las más preguntables. También vimos patologías, que era prácticamente el seno cervical, que era cuando este comenzaba a tener una apertura, sobre todo en esta porción anterior, del músculo esternocleidomastroideo. Vimos también que el quiste cervical se da cuando prácticamente las secreciones que comienzan a producirse a partir de esta niñez tardía, sobre todo de la adolescencia, pues no son capaces de ser drenadas hacia el exterior, que sobre todo son secreciones de estas glándulas que se formaron a partir de ectodermo, que se quedó como atrapado, por así decirlo, aquí adentro. Entonces, pues prácticamente esta sería una tumefacción indóloga, y que va a aumentar progresivamente derivado de esta acumulación de las secreciones. También vimos del síndrome de D. George, de aquí lo que les suelen preguntar, o la manera en la que se los plantean, es este, pues por la ausencia de este timo, ¿no? Porque vimos que prácticamente en el timo van a madurar estas células T, que van a conferir inmunidad a los productos, y que pues al no estar este timo no pueden madurar, y por lo tanto, pues su sistema inmune va a estar depletado, ¿no? No van a ser lo suficientemente resistentes como para poder combatir una enfermedad, una infección de manera adecuada. Y esta, pues su etiología se debe a defectos en la diferenciación de la tercera y la cuarta bolsafaringia, sobre todo de la tercera, porque pues a partir de ella se forma este timo, que pues prácticamente es una glándula. También vimos, la clase pasada, el síndrome de primer arco faríngeo, que este lo podemos dividir en dos, en un síndrome de Treacher-Collins y en una secuencia de Pierre-Robbins. Y esta se debe, pues prácticamente, a la deficiencia de migración de estas células de la cresta neural, porque acuérdense que estas células van a estar igual de metiches, tienen que migrar hasta los arcos faríngeos para que puedan, en este caso, pues favorecer la formación de las estructuras, sobre todo estas estructuras nerviosas de los pares craneales, que ya vimos que se forman a partir de ellos. Y en el caso del síndrome de Treacher-Collins, veíamos que aquí suelen tener, pues, estas fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, esta hipoplasia amalar, en la cual, pues prácticamente, los cigomáticos van a estar más pequeños de lo normal. Si se dan cuenta aquí, no tiene como volumen la cara, está como aplanada. También suelen presentar estas deformidades en las orejas, que la veíamos aquí en el caso de esta chaparrita. No es muy apreciable, pero se logra ver muy poquito ahí de esa deformidad en la oreja. Y, pues, también defectos en estos párpados inferiores, ¿no? Prácticamente aquí, pareciese que no puede cerrar los párpados y lubricar el ojo. Y la secuencia, como les mencionaba, pues prácticamente va a ser una especie como defecto dominó, en el cual, pues, en un inicio vamos a tener esta micrognatia. Es decir, no hay un crecimiento adecuado de la mandíbula. Esto en lo que nos puede ocasionar es un desplazamiento posterior de la lengua. Y si se desplaza hacia atrás la lengua, pues corremos el riesgo de que se obstruyan todos estos procesos palatinos, ¿no? Que ustedes están viendo en anatomía. Entonces, se obstruyen y ahí se puede ocasionar esta fisura palatina bilateral. Igual, lo que comparte con el síndrome de Trichard-Collins, pues, es esta hipoplasia mandibular, ¿no? En la cual, pues, la mandíbula va a estar más pequeña de lo normal. También puede presentarse este paladar hendido, defectos en los ojos y en los oídos y su etiología, pues, suele ser de autosómico dominante. Y aquí, pues, les ponía la imagen igual. En la cual, pues, si se dan cuenta, la mandíbula está muy pequeña, suele presentarse también una implantación baja de las orejas debido a esta micrognatia. Y, pues, ese es como, a grosso modo, el fenotipo. ¿Va? Y la última clase, pues, nos quedamos en este desarrollo de tiroides. Entonces, es lo que nos corresponde ver. En el caso de la tiroides, se dice que va a ser el primer órgano endócrino en formarse en lo que es el producto. Si ustedes recuerdan, la placenta tenía todas estas funciones de interacción hormonal en la cual podía secretar, sobre todo, hormona con adotropina coliónica humana. También teníamos lactotropina, somatotropina. Y había una, sobre todo, que era la tirotropina estimulante. Entonces, esta prácticamente, la tirotropina va a estar muy de la mano con lo que es la tiroides de la madre, pero también, pues, con el desarrollo de esta primera glándula u órgano endócrino. ¿Va? Para ello, lo que necesitamos es que tanto Notch como Sonic favorezcan esta interacción, sobre todo en lo que es en el piso de esta faringe primitiva. Entonces, estos dos, tanto Notch como Sonic, llegan aquí a lo que es al piso de la faringe primitiva para que a partir de ello se pueda comenzar a desarrollar esta glándula. ¿Va? Y si se dan cuenta, pues, aparece o comienza a desarrollarse 24 días post-fecundación. Entonces, se comienza a formar prácticamente de inmediato, ¿no? En lo que sería aproximadamente, pues, finales de la tercera semana, tercera, cuarta. Entonces, para ello, llega Notch, llega Sonic, está este piso de la faringe primitiva, y esto lo que nos va a favorecer es que se comience a formar una especie como de bulto de bache que se le va a denominar un engrosamiento endodérmico. Acuérdense que en las bolsas era este recubrimiento que se encontraba por dentro de la faringe. Entonces, si nosotros recordamos, por dentro de la faringe también se iba a encontrar este endodermo que va a comenzar a aumentar de volumen, va a engrosarse a partir, pues, de esta interacción, ¿no? Y una vez que se forma este engrosamiento endodérmico, podemos decir que va a aparecer este primordio de la tiroides. ¿A partir de qué? Pues, de estas interacciones de Notch y de Sonic. Entonces, si lo vemos en la imagen de aquí, por aquí tenemos el estomodeo, que era lo que veíamos que era prácticamente la boca primitiva, ¿va? Por aquí tendríamos lo que es parte de la futura, bueno, aquí la localización inicial de la membrana o de faringea, y por acá, pues, ya estaríamos hablando de estos arcos faringios en lo que sería, pues, su porción interna, ¿no? En estas bolsas. Entonces, el piso de la faringea primitiva se va a encontrar en esta porción de aquí, que es lo que les estoy señalando. Ahí se comienza a engrosar, se da este engrosamiento endodérmico para que más adelante, ahorita vamos a ver, la tiroides comience a descender a partir de este conducto tirogloso, ¿va? Entonces, primero tenemos que se tiene que formar una especie como de bulto de bache en este piso de la faringea primitiva para que más adelante se migre y, pues, adquiera esta posición anatómica, sobre todo, delante de lo que sería el cuello, ¿va? Entonces, tenemos que esta tiroides va a formarse a partir de, sobre todo, la cuarta bolsa faringea, sobre todo, pues, de este cuerpo último branquial que era uno de estos derivados de esta bolsa, ¿no? Entonces, aquí, la cuarta bolsa faringea nos proporciona el cuerpo último branquial y este, a su vez, nos va a formar dos esbozos que se tienen que fusionar en la línea media, ¿va? Entonces, una vez que ocurre todo eso, vamos a tener dos esbozos en las cuales van a existir estas células parafoliculares. Para hace alusión a que se va a encontrar alrededor o rodeando a lo que es un folículo. Entonces, para ello, requerimos o necesitamos saber qué demonios es un folículo, ¿va? Entonces, un folículo, hagan de cuenta que es aquí este circulito que les estoy formando y las células parafoliculares van a ser aquellas que van a estar rodeando o fuera de este folículo. Esto de aquí es un folículo. Entonces, las parafoliculares van a estar como por aquí, ¿va? A partir de estos dos esbozos. Y el componente medial nos va a formar estas foliculares que prácticamente van a ser aquellas que nos van a estar formando estos folículos, ¿va? Entonces, sí, aquí las células foliculares hagan de cuenta que aquí tenemos nuestro folículo. Estas células foliculares ustedes en histología van a ver que van a ser estas células en especie como como de cubo en las cuales, pues, su, este, su anchura y su altitud van a ser exactamente las mismas. Esto de aquí sería una célula folicular, ¿va? Y si se dan cuenta está conformando a este folículo que va a ser, pues, la disposición o el órgano o la forma en la que se van a encontrar prácticamente en esta futura glánula, ¿no? La tiroides va a tener esta disposición de folículos. Entonces, por eso es que nos interesa que a partir de estos dos esbozos de este componente medial se forme nuestro folículo con nuestras células foliculares y las parafoliculares que van a estar como por afuera de estos folículos, ¿va? Entonces, si lo vemos en la imagen del embrión o de este producto, vemos que aquí tenemos lo que es el piso de la faringe primitiva y por aquí tenemos este conducto tirogloso que ahorita vamos a ver igual para qué nos funciona o por qué se forma. Entonces, durante todo este proceso se forman estos folículos que son los que les acabo de dibujar y para ello, pues, también van a haber otros factores que contribuyen a que la tiroides pueda descender hacia el cuello porque, pues, nosotros conocemos que la tiroides no se va a encontrar por encima de la lengua ni en la cavidad oral, no, se localiza en el cuello y para ello, pues, tenemos que el embrión, uno de los factores que favorece este desplazamiento de la tiroides es que la lengua va a comenzar a crecer. Igual, ahorita vamos a ver la formación de la lengua. Entonces, la lengua comienza a crecer y esto lo que nos va a favorecer es que la propia glándula comience a descender. Entonces, por aquí tendríamos la formación de la futura lengua y aquí atrasito estaría lo que es la glándula tiroides. Una vez que se da como todo este proceso que la glándula comienza a descender, se va a formar una estructura denominada conducto tirogloso, tiro de tiroides y gloso de lengua. Entonces, este conducto tirogloso hagan de cuenta que va a ser como la especie de camino de espacio por donde la misma glándula se va a abrir, pues vaya la redundancia, camino hacia el cuello y que por lo tanto pueda descender. Entonces, comienza a descender a partir de este conducto tirogloso. Por aquí se dan cuenta la lengua ya está bien formada. En este corte sagital, pues la lengua ya está como bien formada. Y por acá tenemos este descenso de lo que es la futura glándula. Por ejemplo, aquí se dan cuenta la glándula ya está como bien posicionada por delante de este cartílago tiroides. Por aquí tenemos la laringe, entonces comienza a descender por este conducto tirogloso. Una vez que comienza a descender, que llega al cuello, pues lo ideal es que desaparezca ese conducto tirogloso. Entonces se cierra, por así decirlo, pero en la lengua nos va a quedar una estructura anatómica que va a ser el remanente o el indicio de que por ahí descendió la glándula tiroides. Este remanente se va a denominar agujero ciego de la lengua. Ese agujero ciego de la lengua alguna vez me dijo mi doctor que si ustedes se ponen como bastante atención, abren la boca y se ven hacia el espejo, pues puede llegar a verse ese agujero ciego y que pues prácticamente por ahí descendió la tiroides. Por aquí el conducto tirogloso, como les mencionaba, pues tiene que degenerar y una vez que degenera, pues por aquí tendríamos esta glándula tiroides. Ahora, generalmente esta glándula tiroides tenemos que pues va a estar conformada como por dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, pero la gran, esa sería como la anatomía ideal. Vaya, te los voy a dibujar. Entonces, la glándula tiroides tendría una forma más o menos algo así. Esa sería como la anatomía ideal. sin embargo, muchas veces lo que ocurre es que en el centro, en este itzmo, si no mal recuerdo, esto de aquí se denomina itzmo, suelen presentar un lóbulo piramidal. ¿Por qué? Pues porque suele quedarse en ocasiones, este de aquí sería el lóbulo piramidal, en ocasiones suelen quedarse remanentes de este tejido glandular. Por aquí prácticamente descendió, hagan de cuenta que por aquí descendió, y este lóbulo piramidal, pues es como una especie como de colita o de remanente de este conducto tiroides, que en este caso estaría por aquí, lóbulo piramidal de la glándula tiroides. Si se dan cuenta, por aquí se continuaría lo que es el conducto tiroides. Entonces, muchas veces, o al menos así lo manejan los libros de histología, la gran mayoría de las personas suelen tener este lóbulo piramidal debido a que por aquí migró toda esta glándula tiroides. Como les mencionaba, pues idealmente la anatomía tendría que ser como esta imagen, como la que se encuentra hasta arriba. Pero pues lo más común es que encuentren este lóbulo piramidal en la tiroides debido a este proceso de migración de la misma glándula. Esta tiroides pues va a comenzar, ya vimos que comenzaba a formarse prácticamente aproximadamente a partir del día 24 posfecundación y pues comenzaban a desarrollarse estos folículos y las células para foliculares. Entonces, a su vez, tenemos que pues tiene que especializarse y a partir de lo que es la séptima semana de gestación vamos a tener prácticamente su forma y localización definitiva. en forma pues ya les mencioné que va a tener esta disposición de folículos como de circulitos por así decirlo para que ustedes lo entiendan y pues su localización definitiva que va a estar anterior a lo que es el cuello. ¿Va? El conducto tirogloso como ya se los había mencionado pues tiene que obliterar, tiene que degenerarse porque si recordamos pues no es normal que dentro del cuerpo tengamos como huecos o espacios ¿no? Entonces ese conducto tiene que rellenarse por así decirlo y tiene que obliterarse ¿va? A eso me refiero a que tiene que obliterar que tiene que taparse por así decirlo y la lengua como les mencionaba pues vamos a tener aquí nuestro agujero ciego en la cual si se dan cuenta aquí tenemos estas papilas calisiformes y justo por detrás de esta V lingual que le suelen denominar así en anatomía tenemos aquí nuestro agujero ciego este agujero ciego pues es la estructura que nos indica que por ahí la misma glándula tiroides pudo descender hacia la porción anterior del cuello ¿va? Y pues este lóbulo piramidal que era el que les mencionaba que si se dan cuenta aquí tenemos este lóbulo derecho lóbulo izquierdo y aquí tenemos este lóbulo piramidal así aquí está el itzmo que es lo que les mencionaba entonces el itzmo nos une el lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo y justo por encima de este itzmo tendríamos este lóbulo piramidal que pues no es más que porción de este tejido glandular que pues no se incorporó ni al lóbulo derecho ni a la izquierda ¿por qué? pues porque prácticamente por aquí estaba o se continuaba este conducto tiroides ¿va? ahora en cuanto a la histogénesis de la tiroides tenemos que principalmente se forma este avultamiento endodérmico en el piso de la faringe primitiva pero a su vez pues tiene que ocurrir este proceso de histogénesis en la cual pues las células tienen que comenzar a diferenciarse para que sean funcionales y sean en el caso de los adultos pues capaces de secretar y tener esta función endocrina de secreción de hormonas ¿va? entonces también durante este proceso de histogénesis tenemos que se va a formar una masa sólida de estas células endodérmicas ¿para qué? pues para que se forma ese bulto ese bache en el piso de la faringe primitiva una vez que se forma este bulto esta masa sólida de células del endodermo lo que tiene que ocurrir es que se va a comenzar a fragmentar en cordones acuérdense ustedes bueno creo que todavía no se los mencionó los cordones hagan de cuenta que van a ser como este por ejemplo algo así van a ser como tubos si va a sonar como muy naco pero van a ser como este como tubos pero que van a estar rellenos o que no van a tener luz no van a tener canalización a eso se le denomina un cordón esos cordones por ejemplo en los testículos más adelante vamos a ver que canalizan y forman los futuros conductos seminíferos que es parte de lo que vimos en primer parcial en este caso pues ocurre algo similar se forman estos cordones en los cuales pues no van a estar canalizados como tal van a estar tapados obliterados y una vez que se forman estos cordones a partir de esta fragmentación tiene que llegar de metiche aquí mesenquima ¿por qué? pues porque acuérdense que la mayoría de estas estructuras va a estar formada por mesenquima va a ser lo que generalmente proporciona sobre todo músculos a todas estas porciones del cuerpo entonces aquí el mesenquima llega para que pueda igual contribuir a la formación de esta histogénesis de latinoides entonces llega el mesenquima de metiche penetra y aproximadamente en la décima semana de gestación va a haber presencia de estos grupos celulares pequeños que les mencionaba ¿para qué? pues para que más adelante se formen estos folículos y células parapoliculares entonces en la décima semana de gestación existen ya esta presencia de grupos celulares pequeños y ahora sí se forma esta luz que era lo que les mencionaba estos cordones adquieren esta luz ya no están como tapados por así decirlo adquieren esta luz al centro o al interior de ellos y se forman estos folículos tiroideos entonces si nosotros le hiciéramos un corte más o menos por ejemplo aquí y nosotros le hiciéramos un corte ahí pues veríamos un corte transversal que era pues esta disposición de folículo en forma como de círculo a partir de pues esta estas células foliculares que veíamos hace rato entonces más o menos sería algo así entonces se forman estos folículos y este en lo que es en la onceava semana de gestación va a aparecer nuestro coloide tiroideo este coloide tiroideo va a ser de las primeras secreciones que van a formar este pues esta esta glándula y bueno ese coloide se va a encontrar en esta dentro de estos folículos entonces por aquí tenemos nuestro folículo y esto en verde que les estoy pintando sería nuestro coloide tiroideo eso ustedes lo van a ver pues con mayor detenimiento en histología donde está el coloide tiroideo una vez que comienza a secretarse este pues esta este coloide a partir de la semana 20 de gestación va a comenzar a aumentar esta TCH entonces esa TCH pues prácticamente va a ser una hormona que se va a denominar hormona tiroestimulante se los voy a escribir entonces se comienza a secretar hormona tiroestimulante bueno tiroestimulante más o menos algo así a partir de esta semana 20 de gestación para que finalmente en la semana número 35 puedan igual comenzar a secretarse las glándulas perdón las hormonas propias de la tiroides que sería T3 y T4 T3 hace alusión a este trillodotironina se los voy a escribir por el chat T3 es trillodotironina y T4 va a tener o puede recibir dos nombres que se le puede denominar comúnmente bueno en medicina se comúnmente le denominan tiroxina pero también puede ser este tetrayodotironina ¿va? entonces se comienzan a secretar a partir de esta semana 35 de gestación estas dos hormonas y finalmente pues se da todo este proceso hormonal y de secreciones ¿va? TSH tiroestimulante entonces a partir de esta semana pues prácticamente tendríamos estos niveles adecuados y ahora sí pues la glándula podría comenzar a funcionar ahora a grosso modo pues la tiroides va a tener funciones importantes sobre todo en el metabolismo vimos que sobre todo la hormona este la hormona que secretaba la placenta la tiroestimulante pues esta alteraba sobre todo pues el metabolismo de los carbohidratos ¿para qué? pues para que el mismo producto tuviera la suficiente glucosa y que por lo tanto este pudiera darse todo este proceso de formación de nuevas células de división celular entonces aquí pues prácticamente sería o tendría una función bastante similar necesitamos T3 y T4 para que se pueda llevar a cabo todo este metabolismo que las células puedan obtener la glucosa a partir de la ingesta de los alimentos de la madre pero a su vez que también pues este metabolismo esté bastante acelerado por así decirlo ¿para qué? pues para que las células puedan dividirse con bastante rapidez y que por lo tanto pues los tejidos se puedan formar de manera adecuada y este formen pues más adelante ese conjunto de tejidos los órganos ¿va? ahora dentro de unas bueno dentro de las patologías que marca la tiroides vamos a encontrar esta tiroides ectópica es decir se va a encontrar en sitios donde no debería de estar ¿por qué? pues porque ya vimos que prácticamente la tiroides tiene que descender desde la lengua hasta esta porción anterior a lo que es parte del cartílago tiroides ¿no? entonces durante todo ese proceso de migración puede darse la situación en la cual algunas porciones o tejidos glandulares se queden en todo este conducto tirogloso ¿va? entonces esta tiroides ectópica dependiendo del sitio en el que lo encontremos va a tener diferentes nombres en este caso podemos encontrar la tiroides lingual y que como su nombre lo dice se va a encontrar en esta lengua ¿por qué? pues porque prácticamente no migró tendríamos ese tejido glandular y pues ahí tendríamos que intervenir para que pues ese tejido no cause molestias al paciente ¿va? también podemos tener tejido por ejemplo aquí tenemos tejido tiroideo accesorio es decir que algunas porciones pequeñas se quedaron en todo este recorrido del conducto tirogloso se desarrollaron de manera adecuada y pues permanecen ¿no? también podemos encontrar igual la tiroides cervical en la cual se va a encontrar en una porción un poco más superior a la que debería de estar igual debido a que pues no migró no descendió de manera adecuada y aquí el tejido glandular pues fue suficientemente resistente por así decirlo como para adaptarse a pues estas condiciones ¿no? porque por ejemplo aquí en la lengua o en esta porción anterior de este de lo que es el cuello pues no debería de encontrarse ¿no? y este pues al no ser su lugar anatómico ideal este el cuerpo en ocasiones pues no favorece que crezca o que se desarrolle sin embargo pues si logra pasar como esos procesos esos filtros pueden darse estas situaciones de tiroides lingual tiroides cervical y pues quedaría ahí ese tejido glandular ¿va? y pues aquí tendríamos igual este lóbulo piramidal en la cual a pesar de que no es como este pues muy anormal pues no tendría que estar ahí ese lóbulo ¿no? ahora también puede darse la situación en la cual se forman estos quistes acuérdense que los quistes van a ser como estos sacos o veanlo como globos acuérdense de un quiste de un globo en la cual va a comenzar a llenarse de este líquido ¿qué líquido? pues sobre todo este coloide tiroideo que era las primeras secreciones que comenzaba a producir la tiroides ¿no? entonces a partir de esta acumulación de coloide tiroideo pueden darse pues estos quistes del conducto tirogloso igual durante todo su descenso de la tiroides pues puede darse la situación en la cual este no no este oblitera completamente este conducto tirogloso y puede quedar una porción de tejido glandular capaz de formar pues este coloide tiroideo ¿no? entonces por aquí tenemos el agujero ciego de la lengua y por aquí en esta imagen estamos viendo un quiste del conducto tirogloso ¿por qué? pues porque prácticamente el conducto tirogloso no obliteró y adecuadamente no cerró y aquí la porción glandular comenzó a secretar este coloide tiroideo que comienza a acumularse igual va a ser muy similar a lo que es el quiste cervical hagan de cuenta que va a ser como de manera progresiva va a comenzar a acumularse este coloide tiroideo estas secreciones de manera progresiva paulatina hasta tal punto en el que pues este quiste aumenta de tamaño aumenta de volumen y va a ser evidente en lo que es el paciente aquí lo que les suelen preguntar sus doctores igual en clase es cómo podemos diferenciar un quiste del conducto tirogloso con un quiste del seno cervical y pues prácticamente se va o va a ir de la mano con la situación en la que lo encontremos vimos que el quiste cervical se va a encontrar sobre todo en esta porción anterior de lo que es el músculo esternopleidomastoideo que pasaría más o menos por aquí en el caso del conducto bueno del quiste del conducto tirogloso este se va a encontrar en la porción sobre todo anterior no va a estar en todo este trayecto del pues de lo que es este el músculo esternopleidomastoideo y este pues este quiste del conducto tirogloso sobre todo va a estar más en relación con lo que es la mandíbula si se dan cuenta está como muy proximal aquí en cambio por acá el quiste cervical se encontraría de manera un poco más lateral y como les mencionaba pues en todo este recorrido de lo que es el músculo esternopleidomastoideo hasta aquí alguna duda con la tiroides o todo bien todo bien ok vale entonces continuamos con desarrollo de la lengua tenemos tenemos igual que la lengua va a comenzar a formarse a partir de este piso de lo que es la faringe primitiva entonces esta lengua generalmente lo que le suelen preguntar es sobre los tubérculos impares y de la tiroides pues la primera secreción o cuál es la primera glándula endocrina que se forma en el embrión entonces ahí la respuesta correcta sería la tiroides en el caso de la lengua tenemos que va a comenzar a formarse durante lo que es la cuarta semana de gestación nuevamente como una especie de elevación de engrosamiento en este caso sería un engrosamiento o elevación triangular nuevamente en este suelo o piso de la faringe primitiva entonces si lo vemos en la imagen de acá tenemos aquí nuestros cuatro arcos faringios y en este suelo de la faringe primitiva pues se da esta elevación triangular es triangular debido a que vamos a tener diferentes tubérculos que van a contribuir a la formación de esta lengua en primera instancia vamos a tener un tubérculo impar que como su nombre lo dice pues va a ser impar únicamente se forma uno o también puede recibir el nombre de yema lingual ¿va? y este que en este caso por aquí no creo que no se logra bueno a partir de ello vamos a tener otros dos tubérculos que se van a denominar tubérculos laterales ¿va? entonces estos tres tubérculos uno impar y dos tubérculos laterales pues le confieren esta característica triangular a esta protrusión o elevación del suelo del piso de la faringe primitiva ¿va? en el caso de estos tubérculos laterales se debe principalmente a la proliferación de mesenquima que se encuentra en estos arcos faringios ¿no? entonces aquí el mesenquima comienza a aumentar de tamaño a proliferar y forma estos tubérculos laterales de aquí los que más nos van a importar pues van a ser estos los tubérculos laterales ¿por qué? pues porque van a ser quienes van a crecer rápidamente y van a cubrir ahora sí al tubérculo impar o yema lingual entonces estos dos tubérculos cubren a nuestro tubérculo impar y este pues van a comenzar esta formación de la lengua ¿no? entonces por aquí tenemos que este bueno por acá abajo ya tenemos el esófago el surco la lingotraquel que es lo que vamos a ver más adelante estos de aquí serían nuestros cuatro arcos faringios y por aquí tenemos esta protrusión lingual lateral que en este caso estaríamos hablando de los tubérculos laterales ¿no? aquí se dan cuenta pues tienen o maneja otro nombre pero aquí estaríamos hablando de estos dos tubérculos laterales y por abajo encontraríamos lo que es este tubérculo impar ¿va? una vez que comienzan a crecer estos dos tubérculos laterales lo que va a ocurrir es que como les mencionaba comienzan a tapar este tubérculo impar si se dan cuenta aquí estas dos este pues crecimientos de mesodermo pues ya aumentaron el tamaño de volumen ¿para qué? pues para que se pueda formar la futura lengua y este comienzan a formar lo que es la lengua y por aquí comienza a formarse esta eminencia hipofaringe por acá más abajo tenemos lo que es esta hendidura glótica que es lo que vamos a ver este en tercer parcial y por acá el surco laringotraqueal ¿no? entonces estos dos tubérculos laterales son los que más nos van a importar porque pues ellos son los que van a contribuir predominantemente a la formación de lo que es la lengua entonces estos dos tubérculos laterales forman los dos tercios anteriores de la lengua acuérdense que aquí tienen que aprenderse la innovación para anatomía y embriología igual a los que les gusta preguntar cosas que no son de la materia pero pero bueno entonces estos dos tubérculos laterales forman estas dos tercios anteriores y el punto de fusión de estos dos este de estos dos tubérculos laterales nos va a formar este septolingual ¿no? que ahorita se los voy a poner entonces aquí tenemos estas dos porciones anteriores de la lengua en color azul va a estar inervado por este el primer arco faringio en su rama mandibular del trigémino P3 en cuanto este pues a inervación motora ¿va? por ahí vamos a encontrar lo que es la fusión de estos dos tubérculos laterales y aquí también encontraríamos lo que es este surco medio que pues nos indica que aquí se fusionaron estos dos tubérculos laterales que veíamos hace rato estas dos tumefacciones entonces se dan cuenta aquí estas dos ay bueno en cuanto cambia ¿verdad? estas dos comenzaron a aproximarse entre sí hasta tal punto en el cual se fusionan y forman ahora sí estos dos tercios anteriores de la lengua y por aquí pues encontraríamos este surco medio ¿va? ahora el tubérculo impar no forma nada ojo ahí igual me acuerdo que en mi examen tenía una especie como de trampa con el tubérculo impar entonces este no va a formar nada en cuanto a la lengua la cópula se va a formar debido a la fusión de estas partes ventromediales del segundo arco faringe entonces por acá veíamos en esta imagen por aquí veíamos esta cópula y se da a partir de esta fusión de estos arcos faringeos y en el caso de la eminencia caudal esta va a ser un cúmulo de células mesenquimatosas de mesodermo sobre todo de tercer y cuarto arco faringeo y que se va a encontrar caudal a la cópula entonces por aquí tenemos esta eminencia hipofaringia si se dan cuenta tenemos el primero segundo tercer y cuarto se va a encontrar caudal al tercer y cuarto arco faringeo y esto de aquí pues es un cúmulo de células mesenquimatosas que nos van a formar esta eminencia hipofaringia ahora de aquí lo que nos interesa es que esta eminencia caudal más la cópula que es lo que acabamos de ver nos van a formar este tercio posterior de la lengua va entonces aquí tenemos por aquí nuestra eminencia hipofaringia esto esto de aquí tiene que fusionarse con estas dos este con estos dos tubérculos laterales entonces se dan cuenta se fusionan y ahora sí forman este tercio posterior de la lengua va entonces ahí el tercio posterior de la lengua se forma a partir de esta eminencia caudal más la cópula y una vez que se forma pues igual tiene que fusionarse con nuestros dos tubérculos laterales para que ahora sí quiera esta morfología de la lengua que se dan cuenta en este caso pues aquí se logra apreciar bastante bien me gusta esta imagen porque aquí se ven los dos tubérculos laterales y parte de esta eminencia caudal y la eminencia hipofaringia y pues de manera un poco más este más interna encontraríamos aquí la epiglotis y si se dan cuenta aquí las imágenes les están les están mostrando las inervaciones entonces igual para que se las aprendan los dos tercios anteriores van a estar inervados por este esta rama mandibular del primer arcofaringio del trigemino B3 el tercio posterior se va a encontrar inervado por este nervio gosofaringio y finalmente lo que es la epiglotis se va a estar va a estar inervada por este nervio vago para otorgar este reflejo vagal de aquí la patología que más nos va a interesar va a ser la presencia de anquiloglosia en la cual pues aquí si se dan cuenta tenemos la lengua y esta lengua va a estar pues anclada por así decirlo a lo que es el piso de la boca a partir de una especie como de frenillo en este caso si el frenillo llegase a estar disminuido en tamaño en longitud pues no va a permitir un movimiento adecuado de la lengua el habla va a estar bastante limitada y pues en este caso igual puede ocasionar problemas más de estilo de vida y la anquiloglosia pues no va a ser más que la disminución o este frenillo pequeño que va a impedir tanto el habla de manera adecuada como este pues el movimiento de la lengua y bueno glándulas salivales no les suelen preguntar entonces no sé si alguien tenga alguna duda alguna pregunta ¿todo bien? ¿va? entonces bueno glándulas salivales como les mencionaba no las suelen preguntar y pues podríamos pasar a lo que es formación de carne ¿no? entonces este si quieren les doy tres minutitos para que se puedan despejar y pues terminar así con formación de carne y pues Gracias. 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 ¿Sí se ve mi pantalla o no? Sí, 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 sí se ve. Gracias. Bueno, entonces tenemos que, pues, ya el último tema de segundo parcial es formación de cara es igual bastante sencillo. Y, bueno, en este caso, pues prácticamente la formación de la cara va a depender de cinco prominencias, ¿no? O procesos, este, se les puede denominar así. Estos cinco procesos o prominencias van a ser un proceso frontonasal, un proceso maxilar y, este, pues un proceso mandibular, ¿no? Que en este caso, pues tenemos aquí la imagen. Ok. Ahora, estos, este, procesos, pues van a comenzar a formarse, sobre todo a partir del 24, del día número 24, posfecundación. Y si se dan cuenta, pues van a ser igual de las estructuras que van a comenzar a formarse de manera casi inmediata, ¿no? Entonces, en el día número 24 van a comenzar a formarse estos procesos y a partir de estas condensaciones, pues, se va a formar lo que es la cara. Ahora, entre lo que es, estos, este, cinco estructuras, tenemos que se va a encontrar el estomodeo o lo que es esta boca primitiva que les mencionaba hace rato, ¿no? Entonces, aparece esta boca primitiva y, este, en lo que es el estomodeo igual va a estar esta membrana orofaringe. ¿Para qué? Pues para que más adelante apoptose la misma membrana y, por lo tanto, pues también pueda tener canalización a lo que es la futura cavidad oral y, por lo tanto, pues pueda, una vez que nazca, pues ingerir alimentos, ¿va? Entonces, si lo vemos en un, en una, este, vista lateral, tenemos aquí el proceso frontonasal en color verde, en color amarillo tenemos el proceso maxilar y en color, este, azul, el proceso mandibular, ¿no? Entonces, estos, este, procesos, lo que tiene que ocurrir es que tienen que fusionarse. ¿Para qué? Pues para que puedan formar la cara. Ahora, si se dan cuenta aquí, en el día 28, es decir, cuatro días después de que se formaron estos, este, procesos, van a comenzar a aparecer lo que son las placodas, sobre todo las nasales. Estas placodas van a ser los indicios o las primeras estructuras de manera sensorial en formarse. Acuérdense que en el caso del olfato, pues va a ser uno de estos, este, sentidos especiales, ¿no? Entonces, las placodas van a tener o van a formarse igual a partir de estos procesos, pero igual las células de la crasta neural tienen que influir y favorecer la formación de, pues, estas estructuras. Entonces, las placodas se comienzan a formar en este proceso frontonasal a partir de lo que es el día número 24. Y también vamos a tener que, pues, se tienen que formar estas placodas cristalinianas. Estas placodas cristalinianas nos van a formar, sobre todo, los futuros ojos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues, en la imagen, estas dos placodas van a estar a lo que es, a los lados de lo que es el embrión. Y que, como les mencionaba, en las primeras clases, pues, las placodas tienen que emigrar de manera medial para que los ojos, pues, adquieran, este, pues, la forma en la que nosotros lo conocemos, ¿no? Su posición. Y que no tengamos los ojos a los lados como, por ejemplo, los caballos o las palomas, ¿va? Igual, estos procesos de migración de, sobre todo, las placodas nasales y las cristalinianas, ambas tienen que emigrar de manera medial. Se van a dar a partir de, pues, ambos crecimientos y aumento de tamaño de, pues, todos estos procesos, ¿va? Entonces, si se dan cuenta aquí, ambas placodas, aquí sobre todo las placodas nasales, ya están más prominentes, ya tienen mayor profundidad. Y, si se dan cuenta, igual, se están comenzando a desplazar hacia el centro de manera medial. Por aquí se logran apreciar ligeramente los ojos. En la imagen pasada no se veía absolutamente nada. En esta imagen sí se logra apreciar muy poco porque, pues, prácticamente están comenzando a migrar de manera medial, de manera anterior, para que, pues, los ojos se posicionen en la porción anterior de la cara y que igual las fosas nasales, pues, comiencen a aproximar entre sí para formar igual una sola nariz. Entonces, durante todo este proceso, pues, si se dan cuenta aquí, la fosa nasal ya está comenzando a formarse, ya está comenzando a adquirir mayor profundidad. Y durante todo este proceso también se va a formar un surco nasolagrimal. Este surco nasolagrimal, ustedes ya vieron en la anatomía, que, pues, va a permitir, hasta cierto punto, una comunicación entre lo que es la porción o el piso inferior de la cavidad orbitaria con lo que es la fosa nasal. Entonces, igual comienza a aparecer este surco nasolagrimal a partir de una especie como de canalización de hendidura entre este proceso frontonasal y el proceso maxilar. Igual, siguen migrando, en este caso estamos hablando del día 31, siguen migrando. Por aquí, si lo vemos en el día, perdón, en una vista lateral, vemos igual el ojo, la fosa nasal que está comenzando a desplazarse de manera medial y nuestros tres, nuestras prominencias, la frontonasal, la maxilar y la mandibular. Entonces, para el día número 33, si se dan cuenta, aquí el ojo igual se logra apreciar todavía un poco más, porque, pues, se está desplazando de manera medial. Ahora, las prominencias nasales van a dividirse en dos porciones, en una prominencia nasal media y en una prominencia nasal lateral. Cada una de ellas va a tener estas dos porciones, por lo tanto, vamos a tener, pues, dos prominencias nasales medias y dos prominencias nasales laterales, ¿no? Y que si lo vemos, pues, en la imagen, la media sería como la porción que va a estar, o que se va a fusionar para formar el futuro tabite y las dos laterales para formarle esta porción lateral a lo que es la nariz, ¿va? Entonces, se comienzan a diferenciar estas dos prominencias nasales en una porción media y en una porción lateral para que, pues, sigan aproximando entre sí y se fusionen. Ahora, si lo vemos de manera lateral, aquí tenemos igual el surco nasolacrimal que va a estar entre esta porción inferior de la cavidad orbitaria. Aquí el ojo igual tiene que seguir migrando de manera anterior, de manera medial y de igual forma, pues, las prominencias tienen que seguirse desplazando para que, pues, la nariz se encuentre en el centro de la cara. Igual, por aquí, si se dan cuenta, tenemos aquí la formación del primer, este, bueno, del conducto auditivo externo, que este, como veíamos hace rato, pues, va a derivar de la primera hendidura faringe. ¿Va? Entonces, comienzan a darse todos estos procesos de crecimiento, de desplazamiento, sobre todo de estas placodas nasales y de los ojos. Y por aquí se dan cuenta las dos prominencias nasales medias, la izquierda y la derecha, pues, ya están muy proximales entre sí. Los ojos igual ya están un poco más anteriores, parece como un alien ahí el producto, la verdad. Y el proceso frontonasal, si se dan cuenta, pues, ya le está confiriendo esta característica de la frente a lo que es, este, pues, sí, la cara. Aquí, por ejemplo, igual logramos apreciar que tanto la, este, la prominencia mandibular como la prominencia maxilar, igual se están funcionando para otorgarle esta morfología a lo que es el futuro vicerocrano. ¿Va? Y que si lo vemos en una imagen lateral, pues, aquí se dan cuenta, la placoda de los ojos ya está igual más desplazada de manera anterior y medial y las placodas, este, igual de los ojos, pues, también, ¿no? Estas dos placodas, las de las nasales y la de los ojos, pues, tienen que seguirse desplazando. Aquí ya vamos en el día número 40. Y, como les mencionaba, pues, prácticamente las nasales, prácticamente, este, ya están muy proximales entre sí para que, pues, comiencen a funcionar. Por aquí, el ojo, si se dan cuenta, aún sigue estando muy lateral, por lo que, pues, la misma cara tiene que seguir creciendo, tiene que seguirse favoreciendo este desplazamiento para que, pues, el producto no presente algunas anomalías como hipertelorismo o hipotelorismo, ¿no? Que ahorita les voy a explicar más o menos qué es. En el caso del día número 48, si se dan cuenta, las dos prominencias nasales mediales, estas de aquí que estamos viendo, ya se están fusionando. Y las laterales, obviamente, no se pueden fusionar porque, pues, van a ser las que les van a dar esta característica a la nariz, estas alas de la nariz. Entonces, esas no se pueden fusionar. Y una vez que se comienzan a fusionar, va a comenzar a formarse lo que es la nariz. Y si se dan cuenta también, los ojos ya están bastante anteriores. Entonces, los ojos igual tienen que ascender ligeramente hacia arriba. Ahí, en la imagen, estamos viendo que, pues, prácticamente están como a la misma altura de la nariz. Sin embargo, pues, a medida que estos procesos comienzan a aumentar de tamaño, pues, favorecen igual que comiencen a ascender de manera normal y que adquieran, pues, su sitio anatómico ideal, ¿va? Y si lo vemos aquí en una imagen lateral, por aquí logramos apreciar que, igual, el ojo ya está comenzando a ascender un poco y a, este, a, este, pues, ascender, ¿va? Y hacer más medial. Aquí tenemos ya un producto de 10 semanas, en la cual, si se dan cuenta, las dos prominencias nasales mediales ya se fusionaron, ¿para qué? Pues, para que más adelante se forme el tabique y cada una de estas fosas, pues, este, tenga su compartimento en específico. Las laterales, como les mencionaba, pues, no, no tienen que fusionarse porque les van, le van a dar esta característica de las alas de la nariz. Igual, en el caso de el maxilar, si se dan cuenta, está comenzando a fusionarse entre sí. En la imagen anterior veíamos que la prominencia maxilar aún estaba dividida como en dos, este, en dos procesos. Sin embargo, aquí, este maxilar tiene que fusionarse para que forme un solo hueso macizo. ¿Por qué? Pues, nosotros sabemos que no tenemos dos maxilares, tenemos uno. Este proceso se da a partir de, este, pues, esta fusión de las dos prominencias maxilantes, ¿no? Si lo vemos en una imagen un poco más lateral, pues, logramos apreciar que el ojo y los párpados ya se formaron adecuadamente, los ojos ya están prácticamente en su sitio normal y, si nos vamos en la imagen de abajo, este sería un producto de 14 semanas, en el cual, pues, su cara prácticamente ya está casi por terminada. La prominencia frontonasal, si se dan cuenta, formó principalmente lo que es la frente de la cara de este producto. Las dos prominencias nasales mediales se fusionaron adecuadamente, las laterales formaron las alas de la nariz, las dos prominencias maxilares también ya se fusionaron y, durante este proceso, va a quedar una especie como de remanente en este sitio simétrico de la fusión de los dos procesos maxilares. Este va a ser el filtrum labial. Ese se forma a partir, pues, de esta fusión de las dos procesos maxilares, ¿va? Y por abajo tendríamos ya lo que es el proceso mandibular que, si se dan cuenta, pues, formó predominantemente la mandíbula, ¿no? Bueno, me faltó aquí la imagen lateral. Si se dan cuenta, pues, ya adquirió esta morfología normal de la cara. Ahora, les mencionaba hace rato algo que se denomina hipertelorismo e hipotelorismo. En el caso del hipertelorismo, es cuando las dos placodas que van a formar los cutúneos ojos quedan muy separadas. Y, bueno, no sé si ven TikTok, no sé si conozcan a Charlotte Lascurain. Supongo que algunos sí, quiero pensar. Si se dan cuenta, esta persona tiene las, este, pues, los ojos un poco separados. Entonces, a esa alteración se le va a denominar hipertelorismo. ¿Por qué? Pues, porque los ojos no tienen esta armonía o esta distancia entre ambos cavidades o globos oculares, ¿va? Entonces, en ese caso estaríamos hablando de un hipertelorismo, en el cual, pues, la distancia entre los ojos va a ser bastante prominente y no se va a ver armónica la cara. Y en el caso del hipotelorismo, pues, estábamos hablando de lo contrario, en donde, pues, los ojos, las placodas se aproximaron mucho entre sí, dejando un espacio mínimo entre, este, entre ambos ojos, ¿no? Entonces, ahí igual, la cara no se va a ver armoniosa, no se va a ver estética, y en ese caso estaríamos hablando de un hipotelorismo, en el cual, pues, las dos placodas migraron demasiado, se desplazaron y se aproximaron mucho. Ahora, vamos a iniciar con lo que es el desarrollo de estas placodas nasales. Como les mencionaba, pues, estas placodas se van a formar sobre todo en este proceso frontonasal, que va a ser quien nos va a formar, nos va a formar predominantemente, pues, esta frente del producto, ¿no? Entonces, se forman estas placodas nasales, ¿para qué? Pues, para que más adelante se canalicen y el producto pueda no solamente inhalar o respirar aire, sino que también, pues, tenga esta función sensorial de percibir olones, ¿va? Entonces, estas placodas van a iniciar como un engrosamiento del ectodermo superficial, que si se dan cuenta, pues, lo vemos aquí. La placoda va a ser este engrosamiento de este ectodermo superficial y ese engrosamiento se va a dar a partir de una interacción de este prosencefalo. Entonces, si ustedes recuerdan, en primer parcial vimos que el tubo neural nos va a formar vesículas. De estas vesículas, íbamos a tener el prosencefalo, el mesencefalo, el rombencéfalo y todo eso que ya vimos, ¿no? En este caso, el prosencefalo va a ser quien va a dar la, pues, la señal, por así decirlo, para que el ectodermo superficial se engrose y forme esta placó. Entonces, aquí se forma este chipote de ectodermo superficial a partir de esta interacción del prosencefalo a este ectodermo superficial. Y entre este prosencefalo y el, la placoda nasal o el ectodermo superficial, encontraríamos este mesenquima que va a ser, pues, prácticamente mesodermo, ¿va? Que va a estar rodeando. Entonces, una vez que se da ese engrosamiento de este ectodermo superficial, se forma la placoda nasal y a medida que se engrosa, pues, también, como les mencionaba a nosotros, lo que nos interesa es que comience a canalizarse. ¿Para qué? Pues, para que se forme la futura fosa nasal. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que ese engrosamiento va a hundirse, por así decirlo, formando, ahora sí, la fosita nasal. Y se dan cuenta, primero se forma un engrosamiento y a partir de ese engrosamiento se comienza como a hundir para formar esta fosita nasal. La placoda nasal sigue estando ahí, pero ahora va a comenzar a invaginarse hacia adentro para formar la futura cavidad nasal. Esta fosita nasal sigue proliferando de manera interior hasta tal punto en el cual invade este mesodermo que se encontraba por debajo de nuestro ectodermo superficial. Si se dan cuenta aquí, la fosita nasal ya tiene mayor profundidad. ¿Por qué? Pues porque está invadiendo este mesodermo que estamos viendo en color rosa para llegar finalmente o tratar de comunicarse con el prosencefalo. ¿Por qué? Pues porque el prosencefalo, acuérdense que nos va a originar estructuras de lo que es el futuro encéfalo, el cerebro. Y como les mencionaba, pues no solamente la nariz nos sirve para inspirar aire, sino que también nos sirve para percibir olores. Es por ello que pues esta fosita nasal tiene que acercarse con el prosencefalo para adquirir pues esta función sensorial. ¿Va? Ahora, si se dan cuenta aquí, igual, se van a formar como pues dos prominencias. Bueno, estas dos prominencias veíamos que va a ser una prominencia medial y una prominencia lateral. acuérdense que esto es de cada una de las de cada una de las fosas nasales. En este caso estamos viendo únicamente la formación de una fosa nasal. Del lado izquierdo o derecho pues prácticamente está ocurriendo exactamente lo mismo. Entonces, se diferencian estas dos prominencias en una prominencia nasal y en una prominencia nasal medial y en una prominencia nasal lateral. En este caso, pues la lateral la estamos viendo del lado derecho y la nasal medial estaría del lado izquierdo. ¿Va? Entonces, se forman estas dos prominencias para que más adelante, pues como ya vimos, las prominencias nasales mediales se comienzan a aproximar entre sí y se fusionen y por lo tanto, pues se forman una sola nariz. ¿Va? Por aquí, si se dan cuenta, a medida que se formaron estas dos prominencias nasales, mediales y laterales, se va a formar esta estrechez que se va a denominar narina y que va a ser la entrada a lo que es la futura fosa nasal. ¿Va? Y bueno, finalmente tenemos ese saco nasal que va a ser el primordio de esta cavidad nasal. ¿Para qué? Pues para que, como les mencionaba, siga invadiendo y pueda tener contacto más adelante con el prosencefalo para, pues darle esta característica sensorial a la nariz. ¿Va? Miren, aquí esta imagen ya se ve un poco mejor que es una prominencia nasal medial y que es una prominencia nasal lateral. ¿No? Entonces, pues ya vimos que estas dos placodas nasales tienen que migrar de manera medial y anterior hacia la cara y para que finalmente pues estas prominencias nasales mediales se fusionen y formen una sola nariz. ¿No? Entonces, si nosotros le hacemos un corte aquí a nivel de B, ahí es donde ven ustedes este punteado, si nosotros le hiciéramos un corte así transversal, veríamos más o menos algo así. en donde por aquí tenemos una placoda nasal izquierda, una placoda nasal derecha y nuestras dos prominencias nasales laterales y nuestras dos prominencias nasales mediales. ¿No? Entonces, como les mencionaba, pues estas dos prominencias nasales mediales se siguen desplazando de manera anterior a la cara hasta tal punto en el cual se fusionan y nos formen únicamente la nariz. ¿Va? Entonces, comienzan a desarrollarse por aquí la fosa nasal si se dan cuenta todavía no tiene mucha profundidad como hace rato. Acuérdense que todos estos procesos son simultáneos. Mientras está invadiendo el mesénquima subyacente para adquirir mayor profundidad también se están desplazando. Entonces, estos dos procesos son simultáneos. Entonces, si se dan cuenta aquí las dos prominencias nasales mediales se están comenzando a fusionar apenas entre sí. Por aquí el proceso maxilar este es un corte un poco más abajo. Este es el corte en C que veíamos aquí. Si se dan cuenta está más abajo está más en lo que es la futura cavidad oral. Entonces, si se dan cuenta aquí pues el procedencéfalo no se logra apreciar mucho. ¿Por qué? Pues porque el corte transversal se realizó más abajo y por lo tanto pues no no se veía ahí esta vesícula del tubo neural. Entonces, aquí se dan cuenta serían la fusión de estas dos prominencias nasales mediales entre sí y por aquí se estaría igual formando la futura cavidad oral. Aquí el proceso maxilar igual se está comenzando a aproximar entre sí para formar esta división entre lo que es la cavidad nasal y la cavidad oral. y finalmente aquí pues tenemos que las dos prominencias nasales mediales ya se fusionaron por aquí nuestro proceso maxilar igual acuérdense que tiene que fusionarse para formar un solo hueso maxilar y que más adelante igual también contribuya a la división entre la cavidad oral y la cavidad nasal con la formación de este paladar duro. igual aquí tenemos que se va a comenzar a formar este proceso palatino medio acuérdense que estos cortes son más abajo más en lo que es este entre la cavidad nasal y la cavidad oral por eso es que pues ahí no vemos el proceso encefalo entonces aquí se forma este proceso palatino medio y a partir de ello se tiene que comenzar a formar el paladar ¿para qué? pues para que la cavidad oral y la nasal no tengan comunicación entre sí si estos procesos de fusión no se llegasen a desarrollar de manera adecuada pues ahí tendríamos problemas como paladar hendido o labio hendido ¿va? y bueno como nota cultural en medicina o al menos nosotros como médicos no le podemos denominar labio lepoino porque muchas veces los doctores se molestan porque es una forma discriminatoria de referirnos a los pacientes ¿no? entonces el término correcto que debemos utilizar es labio hendido entonces aquí si se dan cuenta las dos prominencias nasales mediales ya se fusionaron y comienzan igual a formar parte de este proceso palatino medio que si se dan cuenta pues está entre los dos procesos maxilares ahora lo que nos interesa pues es dividir estas dos cavidades ¿cómo? pues formando este paladar ¿no? entonces si se dan cuenta aquí los dos procesos maxilares ya se fusionaron entre sí ya tienen una sola continuidad entre sí lo que nos interesa es que se comience a formar este paladar primario que logramos apreciar en color rosa ese paladar primario tiene que comenzar a crecer y a desplazarse de manera posterior es decir como si comenzara a crecer hacia lo que es la faringe que se encuentra hacia atrás acá donde tenemos las letras que dice paladar primario por ahí tendríamos la frutura faringe para que pues el alimento no entre a lo que es la cavidad nasal ¿no? y tenga pues esta división entre la cavidad oral y la cavidad nasal entonces este paladar primario tiene que comenzar a proliferar pero a su vez también estos dos procesos maxilares tienen que seguirse fusionando y por aquí si se dan cuenta pues ya tenemos el filtrum del labio superior que era pues esta remanente o este indicio de que los dos procesos maxilares se fusionaron de manera adecuada ahora ya vimos cómo se comienzan a formar estas placodas y una vez que se forman pues estas placodas comienzan a migrar de manera medial y anterior pues tenemos que ver también el desarrollo de estas cavidades nasales que pues es parte de lo que acabamos de ver ¿no? si nosotros lo vemos en un corte lateral pues aquí la imagen es completamente diferente ¿no? aquí si se dan cuenta tenemos ya este saco nasal ¿por qué? pues porque vimos que esta fosita comenzó a invadir nuestro mesenquima que se encontraba por debajo es exactamente lo mismo nada más que ahora en una vista sagital ¿para qué? pues para que veamos cómo el prosencefalo entra en comunicación con esta fosita nasal y a partir de ello pues se pueden formar los filetes nasales del primer par craneal ¿no? entonces exactamente lo mismo nada más que en una vista lateral por aquí estamos viendo esta cavidad oral por ahí estaría el estomodeo nuestra boca primitiva para que se continúe de manera más posterior con lo que es la faringe y se pueda formar pues todas estas estructuras que acabamos de ver ¿no? la lengua la tiroides la faringe primitiva ¿va? por encima de esta cavidad oral si se dan cuenta tenemos aquí este paladar primario que les mencionaba hace rato que era este como triangulito entonces este triangulito que están viendo a ver cuando cambia creo que ya se probó ahí está entonces ese ese paladar primario si se dan cuenta es exactamente lo mismo que esta bolita rosa rodeando rodeada por este hectodermo ¿no? si se dan cuenta aquí este paladar primario está suspendido por este hectodermo superficial lo que tiene que ocurrir aquí como les mencionaba hace rato es que ese paladar primario tiene que entrar en contacto con lo rosa que está de manera más posterior ¿para qué? pues para que pueda formar este paladar y se se divida la cavidad nasal de la cavidad oral ¿va? entonces se forma ese paladar primario comienza a crecer de manera posterior y también pues el saco nasal comienza a aumentar de profundidad ¿para qué? pues igual para tener comunicación con lo que es la futura este faringe la orofaringe específicamente hablando ya anatómicamente y que por lo tanto pues también tenga contacto con este esta vesícula el prosencefalo de manera superior para adquirir pues su función su funcionalidad de este del olfato ¿va? si se dan cuenta aquí ya tenemos las narinas ¿por qué? pues porque la profundidad de estas focitas nasales sigue aumentando de tamaño y si se dan cuenta igual el mesodermo entre nuestra vesícula del prosencefalo y la narina ya es prácticamente muy poco ¿por qué? pues porque tienen que entrar en contacto estas dos estructuras ahora aquí el paladar primario si se dan cuenta ya está comenzando a desplazarse de manera posterior ¿para qué? pues para dividir la cavidad oral de la cavidad nasal ¿va? y por aquí igual si se dan cuenta pues la lengua ya se formó acuérdense que son procesos simultáneos entonces la lengua ya está comenzando a formarse a partir de estos tubérculos laterales la invencia pofaringia y todo esto que acabamos de ver ¿va? entonces aquí la cavidad nasal sigue desarrollándose de manera posterior aumenta en profundidad y si se dan cuenta aquí la cavidad nasal prácticamente ya se formó de manera adecuada aquí el paladar primario esta bolita que veíamos al inicio pues todavía sigue siendo muy pequeño la cavidad oral y la cavidad nasal siguen teniendo comunicación entre sí ¿por qué? pues porque este paladar primario todavía no crece o no se desplaza de manera posterior para dividir ambas cavidades y si se dan cuenta la cavidad nasal esta de aquí que logramos apreciar en esta porción superior ya entró en contacto ya formó estas fibras estos filetes olfatorios con el prosencefalo ¿para qué? pues para que tenga comunicación nuestra vesícula del prosencefalo con este techo de la cavidad nasal porque acuérdense que igual pregunta de examen de anatomía la porción y de histología la porción olfatoria con funciones sensoriales se va a encontrar en este techo de la cavidad nasal y ahí que pues únicamente se encuentra ahí esta porción de tipo sensorial a partir de pues este desarrollo embrionario ¿va? entonces se dan cuenta aquí ya están estos filetes olfatorios para que entren en contacto con el primer par craneal y que por lo tanto pues el producto pueda tener o percibir estos olores ¿no? y aquí se dan cuenta pues también tenemos otra estructura nueva que es este tapón epitelial ese tapón epitelial más adelante tiene que apoptosar para que las narinas tengan este y las fosas nasales tengan este luz tengan canalización y que por lo tanto igual pueda respirar el producto ¿no? una vez que nazca entonces se dan cuenta aquí pongan la atención al paladar primaria ese como les mencionaba tiene que comenzar a crecer hacia atrás ¿para qué? pues para ahora sí dividir ambas cavidades y si se dan cuenta aquí las dos cavidades ya están bien separadas entre sí la cavidad nasal de la cavidad este oral ¿no? y por aquí pues ya estamos viendo este vulvo olfatorio del futuro este primer par craneal ¿no? que va a formarse a partir de este prosencefro esta vesícula cerebral el tapón epitelial sigue estando ahí en lo que es este en la entrada hacia la cavidad nasal y por acá si se dan cuenta igual los labios ya se están comenzando a formar entonces ocurre todo esto las conchas las conchas nasales también tienen que formarse a partir de este endodermo y en esta porción posterior encontraríamos ya las coanas ¿no? que va a ser por donde pues va a a encontrarse o a confluir cavidad oral con cavidad nasal ¿no? en esta orenfaringe que les mencionaba hasta aquí alguna duda alguna pregunta o todo bien quiero pensar que todo bien ok vale ahora pues ya vimos cómo se desarrollan estas cavidades nasales cómo se comienza a formar este paladar primario pero pues vamos ahora sí a enfocarnos a este pues a los paladares ¿no? cómo demonios se comienza a este a dividir tanto la cavidad oral como la cavidad nasal ¿no? entonces el desarrollo del paladar tenemos tenemos que va a comenzar a formarse a partir de la sexta semana de gestación a partir de estos procesos mediales que veíamos entonces los procesos mediales se fusionan y favorecen que se forme este paladar primario ¿no? que veíamos que pues aquí pues va a ser como una especie de acumulación de mesenquima ¿no? entonces se fusionan y si nosotros le hacemos un corte aquí donde logramos apreciar esas líneas punteadas veríamos algo más o menos así donde este labio superior si se dan cuenta está derivando de este está derivando del ectodermo ahora por aquí tenemos este proceso palatino medio ese proceso palatino medio igual tiene que seguir creciendo hacia atrás hacia la futura este oreofaringe para que pues pueda dividir ambas cavidades también tenemos esta encía en desarrollo y este bueno la lámina labio gingival y este proceso palatino lateral tanto el proceso los dos procesos palatinos laterales como el proceso palatino medio tienen que crecer y fusionarse entre sí los dos laterales y el medio para que pues para que se pueda formar el paladar ahora si lo vemos en un corte este o en una vista frontal vemos por aquí que el nervio olfatorio ya se está formando igual los ojos se están comenzando a formar y aquí el tabique nasal se está comenzando a formar a partir de una proyección de este mesenquima o de este mesodermo igual por aquí estamos viendo la lengua en formación y este proceso maxilar que aún no se fusiona entre sí si nosotros nos vamos a esta vista en cuanto al paladar tenemos que si se dan cuenta el proceso palatino medio sigue estando ahí quienes crecieron y se aproximaron a este proceso palatino medio fueron estos dos procesos palatinos lateral y si se dan cuenta ahí las flechitas nos indican que los dos procesos palatinos laterales que veíamos en la diapositiva pasada nos indican que prácticamente crecieron y comenzaron a fusionarse para formar este futuro paladar entonces aquí el proceso palatino medio junto con los procesos palatinos laterales se fusionan y forman ahora sí este paladar este duro que pues va a ser predominantemente pues igual en otra imagen aquí si se dan cuenta los dos procesos este maxilares ya se están fusionando entre sí y los dos procesos palatinos laterales si se dan cuenta ahí se están igual aproximando entre sí es mínima ya la comunicación o lo que les falta para que entren en contacto ambos entonces comienzan a este a proliferar hacia el centro a fusionarse estos dos procesos palatinos laterales y de manera anterior pues también se tendrían que fusionar con este este proceso palatino medial igual el tabique nasal si se dan cuenta sigue desplazándose hacia abajo sigan la este la señalización de las flechitas esas flechas negras nos indican hacia dónde están creciendo estos procesos entonces en el caso del tabique pues sigue proyectándose de manera inferior para que pues para que entre en contacto más adelante con los procesos palatinos laterales y este pues se forme este futuro tabique nasal ¿no? y que por lo tanto pues también ambas cavidades nasales no entren en contacto una con la otra ¿va? y finalmente si se dan cuenta igual los cornetes nasales se dan a partir de estas dos proyecciones de mesenquima hacia la futura cavidad nasal ¿para qué? pues para que los cornetes sean capaces de calentar el aire ya en la vida este extrauterina ¿va? igual si lo vemos desde otra perspectiva aquí los dos procesos palatinos laterales pues ya se fusionaron e igual el proceso palatino medial ya se fusionó con estos dos procesos palatinos laterales se forma este paladar y este pues nos permite dividir ahora sí adecuadamente ambas cavidades ¿va? ahora esta es una imagen aproximadamente entre la séptima y octava semana de gestación estamos hablando ya de una posición horizontal en la cual pues aquí los dos procesos palatinos laterales ya se fusionaron de manera exitosa ¿para qué? pues para que se ve pues esta división adecuada entre la cavidad oral y la nasal igual el tabique nasal si se dan cuenta como les mencionaba se tenía que proyectar hacia abajo aquí prácticamente ya entró en contacto con estos dos procesos palatinos laterales y ahora sí nuestra cavidad oral de la nasal está dividida pero no solo eso también las dos este las dos cavidades nasales las marinas pues ahora sí cada una de ellas va a tener su propio camino su propio recorrido su propio espacio ¿va? igual los cornetes siguen formándose para calentar este futuro aire la lengua sigue igual aquí este desarrollándose y por aquí si se dan cuenta el paladar ya está bien formado ahora si se dan cuenta aquí en esta porción superior vamos a tener el frenillo del labio ese si se dan cuenta lo formó el ectodeno los dos procesos palatinos laterales ya se fusionaron el proceso palatino medial también ya se fusionó con los dos laterales y estos siguieron proliferando hacia atrás hacia lo que era la oreofaringe una vez que siguen proyectándose hacia atrás hagan de cuenta que van a chocar van a confluir entre sí para formar la úvula esta campanilla que tenemos nosotros hasta atrás igual en este caso ya estaríamos hablando de parte de lo que sería el paladar blando ya no se formaría hueso sino que formaría este paladar blando y en el centro quedaría este rafé palatino ese rafé palatino lo que nos indica es que ahí igual me parece que si ustedes se ven al espejo con luz se logra ver este rafé palatino en el cual pues este prácticamente ahí los dos procesos palatinos laterales se fusionaron y este favorecieron pues la división de ambas cavidades ¿no? y finalmente pues tenemos lo que son las patologías ¿no? que como les mencionaba pues aquí casi no les preguntan pero este pues es importante que sepan dentro de las patologías de estos este de esta formación de cara las que son más comunes va a ser la de labio hendido y paladar hendido ¿va? entonces aquí tenemos en condiciones este ideales que las dos prominencias este o procesos palatinos laterales se fusionaron y queda ahí ese rafé palatino ¿no? y aquí queda en esta coloración amarillenta pues tenemos este paladar primario que derivó de estas prominencias nasales mediales de esta fusión ¿va? eso sería en condiciones normales si no se llegasen a fusionar adecuadamente los dos procesos palatinos laterales y el proceso palatino medial pues pueden darse estas patologías que les mencionaba por ejemplo aquí puede darse el caso de una hendidura labial en la cual los dos procesos palatinos laterales que logramos ver aquí en color rojo si se fusionaron de manera adecuada en esta porción posterior en cuanto a su porción anterior si se se dan cuenta si se fusionó con el proceso palatino medial este en color amarillo pero la porción superficial no se fusionó de manera adecuada es decir este ectodermo no se fusionó exitosamente y si se dan cuenta ahí se dio una hendidura labial en la cual el labio se va a continuar con lo que sería la entrada a una de las de los orificios nasales si se dan cuenta el que se encuentra del lado izquierdo pues está completamente normal ahí si se fusionó pero la del lado derecho no ¿por qué? pues porque ahí el el ectodermo no se fusionó adecuadamente y afortunadamente pues fue de manera superficial solamente nos ocasionó una hendidura labial si esto se llegase a profundizar hablando ya en cuestiones de paladar pues podemos tener una hendidura labio-maxilar en la cual no solamente sería problema a nivel estético sino que pues ya sería o nos traía problemas a nivel funcional donde si se dan cuenta aquí del lado derecho este proceso palatino-lateral no se fusionó adecuadamente de manera anterior con nuestro proceso palatino-medial entonces al no fusionarse adecuadamente el proceso palatino-lateral de color rojo con el proceso palatino-medial en color amarillo pues prácticamente ahí las dos cavidades tendrían comunicación y por lo tanto pues puede darse esta situación de hendidura labio-maxilar donde también pues el ectodermo no se fusionó adecuadamente con esta prominencia nasal-medial y pues ahí habría comunicación entre este orificio nasal con el labio pero también con el paladar ahora sí por ejemplo los dos procesos palatinos-laterales no se fusionan de manera exitosa con este proceso palatino-medial en color amarillo igual nos puede ocasionar esta hendidura labio-maxilar pero ahora de ambos lados si se dan cuenta aquí tenemos este filtrum que les mencionaba que se formaba a partir de este ectodermo igual si el ectodermo no se funciona adecuadamente lo que ocasionaría es que el labio superior no tenga esta continuidad y que por lo tanto pues se presente esta hendidura labial para finalmente pues tener una hendidura labio-maxilar de ambos lados donde pues el ectodermo no creció adecuadamente y los dos procesos palatinos-laterales no se fusionaron adecuadamente con este paladar primario o proceso palatino-medial ahora puede darse igual otra situación en la cual si se dan cuenta aquí el ectodermo ahora sí se fusionó adecuadamente estas prominencias nasales-mediales se fusionaron adecuadamente cada orificio nasal tiene su cavidad el proceso palatino-medial con los procesos palatinos-laterales sí se fusionaron de manera anterior pero en su porción posterior si se dan cuenta ambos procesos palatinos-laterales no se fusionaron adecuadamente es decir el RAFE no va a estar presente si se dan cuenta ¿por qué? pues porque los dos procesos palatinos-laterales igual no proliferaron no crecieron adecuadamente y eso ocasionó que se presentara esta fisura de paladar duro donde igual pues se puede comunicar la cavidad oral con la cavidad nasal y eso nos trae problemas el estilo de vida y funcionales ¿va? y finalmente pues tenemos aquí la endida la biomarsilar palatina en la cual si se dan cuenta pues es como la más grave de todas ¿por qué? pues porque hablando en cuanto al lado derecho si se dan cuenta en primera instancia el ectodermo no se fusionó adecuadamente el labio superior por lo tanto no va a tener continuidad de este lado derecho la este el orificio nasal del lado derecho igual va a tener continuidad con esta hendidura labial pero a su vez si se dan cuenta también el proceso palatino medial en color amarillo con el proceso palatino lateral del lado derecho en color rojo tampoco se fusionó adecuadamente y ambos procesos palatinos laterales entre sí tampoco se fusionaron para formar este paladar duro entonces aquí lo que tenemos es que la o el orificio este nasal va a tener comunicación con el labio pero también con el paladar en todo su recorrido ¿por qué? pues porque ambos procesos palatinos laterales no se fusionaron y este pues ocasionó esta comunicación entre la cavidad oral y la cavidad nasal y pues eso prácticamente nos puede traer problemas bastante complicados en los productos ¿por qué? pues porque a la hora que la madre trate de alimentar a estos productos muchas veces la leche se le suele subir a la nariz y eso les va a causar molestia a los niños ¿no? entonces en ocasiones se suele presentar la situación en la que los niños o los chaparritos pues rechazan el alimento ¿por qué? pues porque prefieren no comer a sentir esta sensación de que la leche se le sube a la nariz ¿no? en este caso pues la madre tendría que llevarlo al hospital para que se le valore se le den algunas alternativas y que de igual forma pues el producto no vaya a desnutrirse o a entrar en un proceso de deshidratación ¿no? que serían como las dos problemas más severos que podrían ocasionar estas malformaciones de la cara ¿va? y pues igual lo que se sugiere hoy en día es que se trate de reconstruir de fusionar ambas tejidos para que bueno lo más pronto posible para que el tejido este cicatrizal no sea tan evidente y que por lo tanto pues quede de manera un poco más estética la cara ¿no? y pues prácticamente con eso terminaríamos los temas de segunda parcial no sé si alguien tenga alguna duda alguna pregunta ¿quieren que repita algo? o todo bien ¿todo bien? ok bueno entonces todo bien pues pues entonces con eso terminamos el temario de segundo parcial el fin de semana les doy indicaciones para los este de segundo parcial